Muy buenas a todos, bienvenidos a Cuéntame, ¿vale? Como veis estamos aquí en el... hace 20 años atrás Y es porque ya estoy en mi piezo de estudiantes, ¿vale? Sé que tengo que hacer un vídeo, enseñaroslo Y el tema de la mudanza y todo eso Y hoy os vengo a hablar de un tema que la gente me pregunta mucho de ello y nunca lo he hecho, ahora Miguel Y nunca lo he hecho Y es... un portátil gaming serviría para la universidad Porque mucha gente dice, yo tengo de presupuesto 1000 euros de un lado Pero, pero claro, ¿qué ordenador me compro? Yo claro, la gente va por ejemplo a Miriamark y se ve ordenadores super tochacos por 1000 euros Que son ese tipo de ordenadores Y dicen, hostia, pues esto para la universidad ya va a servir seguro Y bueno, vamos a debatirlo un poco Está claro que, bueno, aquí tenemos un ordenador gaming para jugar Y aquí tenemos un ordenador para trabajar y para la universidad Está pensado para eso Y es que los ordenadores están pensados... cada ordenador está pensado para una cosa Este, por ejemplo, el Mac, está pensado para la portabilidad Para tener rendimiento y para que le dure la batería Básicamente para moverlo, porque es pequeño, es ligero y tal Y este ordenador está pensado para tener mucho rendimiento Y para jugar, ¿vale? Entonces, vamos a decir cada uno de lo que carece, ¿vale? Y a vosotros os lo montáis como queréis En el caso de Miguel, que es el dueño de este portátil Va a hacer una carrera de biología Entonces este portátil se le queda grande en muchos aspectos Porque él va a utilizar esto para documentos, para música Y para hacer proyectos de clase Que sí, y si quiere hacer proyectos de mucha calidad con fotos de 4K Va a poder hacerlo cuando quiera, así, no, con cualquier ordenador Vale, en el tema de la universidad ¿Esto le va a servir igual que un Mac? Sí, le va a servir, vas a tener mucho rendimiento Vas a, yo qué sé, vas a ser el centro de atención de la biblioteca Porque vas a tener mucho ruido Depende para la carrera Si es una carrera, por ejemplo, ingeniería informática Esta es una de tus mejores opciones Si no quieres comprar tu Mac y quieres tener un valor más potente Esta es una de tus mejores opciones Porque vas a tener que tener muchos programas Y muchos programas pesados Entonces esto está pensado Para tener mucho rendimiento Y, pues eso, para tener mucho rendimiento Y para, y para que le metas lo que le metas te va a servir Pero carece de algunas cosas Obviamente con esto, esto pesa muchísimo Y con esto no vas a tener ni la mitad de autonomía de batería Que vas a tener con un Mac Esto a lo mejor la batería te va a durar Tres horas a lo sumo Tres, cuatro horas como mucho Depende de cómo utilices Y va a pesarte mucho y es un ordenador muy grande Mientras que con el Mac es chiquitín Te va a durar mucho la batería Porque está pensado para eso Pero, una de las cosas malas Es que con este ganas autonomía Ganas portabilidad Ganas en todo ese aspecto Pero pierde sin conexiones Por ejemplo, este tiene muchas conexiones Tiene HDMI, tiene USB Tiene hasta un DisplayPort Tiene el puerto Ethernet Tiene una grabadora Tiene USB 3.0 Tiene muchas conexiones Mientras que este solo tiene Entre tarjetas Ponto Thunderbolt para el Mac Que ahí puedes ponerle lo que quieras Y dos USBs Y ya está Por eso es tan delgadito también Mientras que en este ordenador es todo placa Es todo placa y todo hardware Y la batería es solo esta franjita de aquí En el Mac es todo lo contrario El Mac es esto de placa Y todo esto de batería Y no os creáis que por ser tan pequeña La placa va a tener mal rendimiento Yo, tanto he tenido ordenadores Tanto he reparado ordenadores Mac, como Asus, como Gaming Y no tiene nada mal de rendimiento O sea, rinde muy bien De hecho, yo este en época de clase Le pongo Windows 10 Y rinde perfectamente bien Tanto con OS X como Windows Pero claro, este le da un lavado en muchos aspectos Este en rendimiento se folla al Mac Este en procesador gráfico se folla al Mac Entonces, yo si tuviese que editar vídeos Yo estaría con este Porque a la hora de renderizar vídeos Puedo elegir dos cosas Que tire del procesador Que es lo que hago O que tire del procesador CUDA Que es los procesadores que tiene La tarjeta gráfica Esta tarjeta gráfica le pega mil vueltas A la gráfica que tengo en el Mac Pero claro, como aquí tenemos un sistema operativo Adaptado solo para este ordenador Que es como ya sabéis OS X Que está adaptado al 100% Pues el rendimiento en muchas cosas Es prácticamente igual que este tipo de ordenadores Como sabéis Windows está hecho para muchos ordenadores Y OS X está hecho para ordenadores concretos como este Ahora vamos a por ejemplo Comparar el grosor Perdón El grosor de ambos ordenadores ¿Vale? Creo que se verá bien Así más o menos Voy a pagar Así ¿Veis lo que os digo? ¿Cuál creéis que es más sencillo de llevar a la universidad? ¿Este o este? Mientras que en este necesitas una mochila Aparte para llevarte el solo ordenador Yo este lo meto entre los libros Porque este es súper delgadito Vamos a cerrar los dos ¿Vale? El mío cerrado no llega ni a lo Vamos, ni a lo más bajito De lo que sería ya solo las gomas O sea, ya solo las gomas Hacen que sea prácticamente más alto Que mi ordenador, como veis ¿Vale? Que se nota mucho diferente ¿Vale? Entonces ¿Lo recomiendas para la universidad? ¿O no lo recomiendas para la universidad? Pues depende Depende Si es para una carrera En la que vas a estar siempre encima del ordenador Y vas a utilizar muchos programas pesados Como por ejemplo Ingeniería Informática O Telecomunicaciones Sí, te lo recomiendo Pero antes de recomendarte Este tipo de ordenadores Que son para jugar Que pones un ordenador Gaming Es más, aquí lo dice Republic of Gamers Antes de decirte Que te compres este ordenador Que te lo puedes comprar igualmente Te va a ir muy bien Te va a rendir muy bien Que está hecho para eso Para darle mucha traya Pero antes de eso Te recomiendo que te compres Un MacBook Pro Que es un ordenador Como este Pero que está hecho para rendimiento También igualmente En el tema de la batería A lo mejor te dura un pelín menos que esta Pero te va a durar más que esta Y te va a rendir Igual de bien Va a ir un MacBook Pro Antes de que De este Pero si te vas a comprar este ordenador No vas a tener ninguna Es más No vas a tener ningún problema El único problema que vas a tener Es que si tiene un disco duro mecánico A los años lo vas a tener que cambiar En este caso Tiene un disco duro SSD Y trinde muy bien Teniendo Windows 10 Lo que sigue que vas a tener que cambiar Es el tema de la batería Porque la batería Ya sabéis que se degrada mucho En Apple se te degrada Te vas al Apple Store Y te la cambia el mismo día A ver si es un poquito más complicado Porque no hay tienda Asus Si que hay Pero muy pocas Y tampoco te ofrecen crear ese servicio Como este es un portátil gaming En el tema de la pantalla Pues vale Está muy a la par con Apple Como sabéis Apple tiene pantallas retina Y este tipo de ordenadores Tienen pantalla panorámica Lo bueno de ser un PC gamer Es que traen pantallas 2K y 4K Este por ejemplo Tiene pantalla 2K Y se ve igual de bien Que mi pantalla Entonces Si que vas a tener una pantalla Igual de buena Este por ejemplo Este alrededor cuesta 1000€ Este cuesta unos 1300€ en su tiempo Ahora se ha ido a más modelos Y cuesta 1000 Entonces están a la par Y tienen los dos La misma pantalla La misma resolución de pantalla Esta es retina Y esta es panorámica Pero vamos Que se ven igual de bien las dos Y yo creo que ya He dicho lo suficiente Como para que lo podáis entender Si tenéis alguna duda Me lo podéis poner en las comentarios igualmente Ahora por ejemplo Os voy a mostrar aquí unas tomas De como es así más detallado El Mac y este ordenador Ambos tienen Eso si Ambos tienen teclado retroiluminado Que es muy bueno para la noche Porque yo he tenido portátiles para trabajar Que no tienen teclado iluminado Y es una mierda Porque si vas a estar de noche Con el ordenador Está bien que tengas un teclado iluminado Va a hacer mucho la verdad Bueno una de las cosas Uno de los que me encanta de Apple Es que como no son ordenadores muy pesados Esto puedes levantarlo así Mientras que ese tienes que Cogerlo y levantarlo Eso a mi nunca me ha gustado Ah si mira el tema de los materiales Que se me olvidaba Una de las cosas malas de estos portátiles Es que cuando En este por ejemplo No este está muy bien trabajado eso Cuando estás Trabajando y haciendo algo normal Algo de editar vídeos No editar vídeos no Algo de ver vídeos en Youtube Hacen documentos y tal Estos ordenadores se calientan mucho Porque tiene una gráfica ahí Que siempre está en el ventilador Y se calientan mucho Yo he reparado dos o tres ordenadores Gaming MSI Y eso es Eso es una tostadora Haciendo nada Se te calienta un montón En este no En este está bastante bien trabajado Y una de las cosas que a mí me gusta Que hice un vídeo sobre ello Es que es de plástico muy malo O sea los portátiles gaming Son de plástico Suelen ser de plástico muy malo Y muy mal construidos Mientras que los de Apple O los ordenadores que recomiendan Por universidad Son de aluminio Y no son para nada frágiles En este caso no En este caso he visto Que es un ordenador bastante bien construido Bastante robusto Y en este caso no me voy a quejar El tema de la De la temperatura Este lo tiene bastante bien Es un Asus Es un Asus Para este que lo quiere controlar El tema del trackpad Bueno como aquí vas a utilizar Bastante el ratón Pues el tema del trackpad Te lo trae al Pyro Pero Vamos Que el tema del trackpad Lo he visto demasiado pequeño Para el ordenador que es En este caso Y bueno eso Con este ganas Con este ganas rendimiento Ganas conexiones Ganas Espacio Y Es más grande La pantalla es más grande Entonces es todo más Más agradable No tienes que forzar tanto la vista Pero pierdes autonomía Pierdes portabilidad Y ganas Pues Pierdes también El tema de la temperatura Que cuando tienes en las rodillas Te vas a cagar Pero claro El tema del rendimiento Es una bestia Y en este Que es pequeñito Pues ganas El tema de la portabilidad Ganas temas de autonomía De batería Y pierdes en conexión Y pierdes en rendimiento También Y bueno Al fin y al cabo Son los ordenadores Que están hechos Para cosas diferentes Ni uno es peor Ni uno es mejor Ambos son los mejores En su campo Ese es uno de los mejores Para gaming Y ese es uno de los mejores Para el tema de la portabilidad Así que bueno Si tienes alguna duda Me la decís en los comentarios Cualquier cosita Me podéis decir también En los comentarios Y en direct Por Instagram Que lo tenéis en la descripción Y también os lo dijo En el principio del vídeo Y me podéis preguntar por direct Que lo hace un montón de gente Y nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Chao